Quiero enviarle un saludo muy especial a un fiel seguidor de la Antinoti, Gabriel Martínez, aquí en Bávaro Punta Cana. El otro día fui a buscar un vehículo donde él trabaja y me dijo, hey, yo veo la Antinoti. Gracias por darme tu parecer acerca de nuestro contenido. Un abrazo. Si usted necesita dinero rápido y no tiene ningún historial de crédito, Cool Cash, esta es la solución perfecta. Préstamos desde 5 mil hasta 160 mil pesos con tasa fija de un 4%, plazos cómodos de hasta 20 cuotas y sin garantes ni garantías si tienes más de seis meses laborando. Accede a CoolCashDR.com y solicita completamente gratis online, no importa el lugar del país donde te encuentres. No esperes más. Visita en línea a CoolCashDR.com y obtén el préstamo que necesitas hoy mismo con CoolCashDR. Ciertas restricciones aplican. Antony Blinken, el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, está visitando Haití y la República Dominicana en una visita oficial. En estos momentos, cuando las tensiones entre ambos países están caldeadas, tenemos un tiempo así ya, y las denuncias de violencia y violaciones a los derechos humanos corren más rápido que un chisme en un salón de belleza. Los dominicanos, coño, no ponemos chivo cuando escuchamos ese tipo de cosas. El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es, yo diría que similar a lo que muchos países llamamos como canciller y tiene bajo su responsabilidad la ejecución de todo lo relacionado con las directrices y estrategias de la política exterior de su país. Este es uno de los cargos de más alto rango en el tren de mando del gobierno estadounidense. Cada vez que un alto funcionario con estos títulos pomposos relacionados con asuntos del hemisferio nos visita aquí en nuestra tierra, la suspicacia y la mala vibra son inevitables. Porque cuando vienen esos representantes del gobierno del tío Sam de los Estados Unidos, muchas veces ni siquiera se informa al pueblo el motivo de esa visita. Bueno, decí es qué es lo que va a hacer aquí. Entonces nuestro país comúnmente se le llama visita de cortesía, pero en esta ocasión viene el mismísimo secretario de Estado en una visita oficial. No viene a vacacionar a Punta Cana ni a ver qué lindo es el Palacio Nacional. El propósito del viaje era y es visitar Haití, pero Blinken y el gobierno de los Estados Unidos incluyó a República Dominicana en su ruta. Según los detalles publicados en la prensa, una vez termine su agenda en el descontrolado país de Haití, cruzará la frontera y será recibido por el presidente Luis Abinader. Digo, yo no sé ni está claro si realmente cruzará la frontera por tierra o por vía aérea. Si es por tierra, bueno, esperamos que aparezca la llave del candadito globe ese que tienen para abrir el portón. Pero bueno, miren, ahí viene Blinken. Pero para que ustedes no den cabida a suspicacia, a especulación, inventos, crimen, bueno, ni chismes ni nada de eso, Anthony Blinken trae tres temas principales en su agenda que, según informó Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, tratará con Luis Abinader. El funcionario hablará sobre la promoción de una mayor seguridad en toda la región. Por supuesto, este tema de seguridad viene de la mano y tiene que ver directamente con el tema de Haití, porque la crisis en este país es el tema principal de todo. Los otros temas son fortalecer los lazos económicos y promover valores compartidos de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos y laborales, que si usted sabe leer entre líneas, eso lo que quiere decir es ten cuidado con Haití, no me lo toque Haití. Pero no hay nada nuevo bajo el sol en esta visita. Eso de fortalecer los lazos lo venimos escuchando desde el 1844, o sea que esos lazos ya deben estar como bien amarrados. La visita de Blinken trata sobre Haití y es un escenario donde todos sabemos que uno va a hablar más que el otro y el otro solo escuchará. Ahora bien, Abinader no se le, yo diría que no se la va a jugar diciendo unas cuantas verdades a Washington, al tío Sam. Entonces lo que quisiéramos escuchar a Abinader decir algunos asuntos que, bueno, podrían ser, por ejemplo, Mr. Blinken. ¿De verdad ustedes están interesados en resolver la crisis de Haití? ¿Por qué se le han pasado, se le han pasado amagando sin dar el paso de enviar una fuerza especial que ponga fin a la situación en este país? Porque solo hablan de tomar medidas, pero nada de concreto. Además, me gustaría, Abinader, decirle o escuchar decirle qué piensa usted de la ONU, ese organismo al que ustedes, ustedes, cuando quieren, presionan para que resuelva asuntos de su interés. ¿Por qué la ONU solo vive enfilando los cañones contra República Dominicana junto a otros organismos en vez de mirar hacia Haití? ¿Por qué no nos colocan a nosotros en el papel de villanos? Siempre nos colocan en ese papel de villano en la política. A mí me encantaría escuchar a Abinader decirle cómo es posible, Mr. Blinken, que en un país donde todo escasea, las bandas criminales están tan bien armadas. ¿Por dónde y quién envía esas armas tan costosas? Entonces, señor secretario, el país que más ayuda a Haití, por favor, háganle la traducción al señor Blinken si le van a enseñar esto. El país que más ayuda a Haití, a pesar de haber sido gobernado por ellos durante 22 años, es República Dominicana. Un país rico, pero muy mal administrado, como decía Balaguer. A 180 años de nuestra independencia de Haití, seguimos sin resolver los problemas sociales más cruciales. Menos aún podemos cargar con las penurias del pueblo haitiano, que tiene mucho más que nosotros. Es más, que le quede claro a usted, Mr. Blinken, a su gobierno, a la ONU, a la OEA, a la cual no mencioné, pero tampoco sirve para mucho, o sea, ¿pa' qué lo mencioné? O mencionar que no somos racistas, que no hay odio contra los haitianos, pero si ustedes no tienen la solución para ese desorden de país, mucho menos la vamos a tener nosotros. Y en cuanto a las acusaciones, Mr. Blinken son el gobierno y las autoridades haitianas quienes la tienen tomada por nosotros. Son ellos los que nos dejan sus rencillas y su odio. Y cuando digo ellos, no me refiero al pueblo haitiano, a la gente común, sino a sus dirigentes, a sus políticos, a los ministros. Una muestra de esto es que el gobierno haitiano ha pedido que la República Dominicana sea expulsada del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, eso tigre no pierde la oportunidad de atacarnos y eso solo los convierte en unos malagradecidos. Entonces, mis queridos dominicanos, pendejos pueblos dominicanos, vayan aprendiendo creol y prepárense porque entre funcionarios y presidentes a los que no les importa un carajo la soberanía, aunque nos hallanten, una juventud que lo único que quiere es UCA, Rondenbow y hacer dinero fácil y montarse en TikTok y ser influencer. Una clase poderosa que saca mucho provecho de esas relaciones entre Haití y República Dominicana y una clase media que apenas sobrevive como Dios la ayude. No hay muchas esperanzas de salir de este maldito lío que significa Haití para la seguridad, la economía, la cultura y la paz en nuestro país a corto plazo. Yo no quiero ser objetivos ni adivinos, pero esa visita de Blinken no parece ser tan de cortesía. Ojalá no tenga el mismo efecto que la famosa llamada esa de Mike Pompeo que le dejó a Danilo, bueno, le dejó a Danilo gagueando y lo obligó a anunciar que no iba a reelegirse nuevamente. Hasta aquí este Antinoti del día de hoy. Soy Sergio Carlio, en nombre de todo el equipo del Antinoti. Te vi, te veré. Si usted está pagando una factura eléctrica muy alta, escúcheme por favor. En renza.cana.com Tenemos una solución fotovoltaica para ti. Diseñamos el sistema de autoconsumo conectado a la red, aislado con baterías, sin baterías, a la medida de tus necesidades. Ya ha visto negocios reduciendo sus facturas desde un 30 por ciento hasta un 100 por ciento y eso es dinero en la cuenta de tu empresa o tu bolsillo. Si tú no tienes presupuesto para la compra, te podemos canalizar con varios bancos un préstamo especial para sistemas de paneles solares con una tasa y cuotas preferenciales en el mercado. Si estás en el área de Bávaro Punta Cana, solicita ahora mismo una cotización totalmente gratis entrando a renza.cana.com. Además, servimos toda la República Dominicana. Renza.cana.com. Deja que el sol pague por ti.